J.P. Music Yeah Sensei Dice Fire 3 Yeah 6-5-0-3, loco soy guanaco Mi bandera donde quiera yo la saco Si me tiran me defiendo y te ataco Representando siempre el azul y blanco el garro Vero rapero que comenzó desde cero, loco no soy callejero Soy hecho todo un guerrero, siempre he sido bien sincero Diciendo lo que yo quiero y estoy en fuego que no me apagan 500 bomberos y siempre escuchan Cuando cante salvatruchas me recuerdo que de niño yo volaba la picucha Ahora estoy grande, ahora me gustan las cachuchas Y la gente que me conoce son bastante son mucho Yo soy de El Salvador 503 con el nombre del creador Mucha gente dice que guanaco es lo mejor Por eso esta canción vengo y le pongo mi sabor Yeah Y cantando sin pena El orgullo loco corre por mis venas Sin puertas altas blancas chaparras morenas Siempre cuando bailan rompe la escena Mientras de nacimiento Dice de El Salvador El pasaporte que saqué Para ir a El Salvador Las raíces y costumbres Que aprendí en El Salvador Me tiene rescatado porque soy de El Salvador Mientras de nacimiento Dice de El Salvador El pasaporte que saqué Para ir a El Salvador Las raíces y costumbres Que aprendí en El Salvador Me tiene rescatado porque soy de El Salvador Le metemos iguetuta en el instrumental Se juntaron los guanacos como en el carnaval Como soy de El Salvador Me siento original Un saludo a los 14 vengo de la capital A mi manera represento Tranquilo con talento Donde quiera que yo vaya mi sonrisa es de contento Tengo mala memoria pero sé de donde vengo El país que me enseñó a valorar todo lo que tengo Que no voy a ser donde soy La tierra en que jugué Una litro de trofeo Despertar con el café En los tiempos en la peseta Chiveábamos con quien Ahora son recuerdos que me hacen sentir al 100 Fuego como la selecta de playa Me pongo la azulita De oro la medalla A mis señores No me cambien el ritmo Si voy para el estadio Yo quiero escuchar mi himno Mi acta de nacimiento Dice de El Salvador El pasaporte que saqué Para ir a El Salvador Las raíces y costumbres Que aprendí en El Salvador Me tienen rescatado Porque soy de El Salvador Mi acta de nacimiento Dice de El Salvador El pasaporte que saqué Para ir a El Salvador Las raíces y costumbres Que aprendí en El Salvador Me tienen rescatado Porque soy de El Salvador El Salvador Serena Ey Sensei que estas haciendo? sabes que tengo que terminar esos carros para hoy ponte a trabajar y tu JP que haces? no estas trabajando? que pasa aca? ese carro lo necesito ya para ahorita, medio dia chicas, por favor, dejenos trabajar, por ahora las dos y tu guys un saludo un saludo un saludo y Gracias por ver el video.